Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jennifer y en este canal les hablo de cosas que he vivido en México, en Costa Rica y pues de varias cosas más. El día de hoy quiero contarles sobre un lugar que fui a conocer la semana pasada, me fui de vacaciones, así que les quiero contar sobre unos lugares que conocí y el primero que les voy a contar y que voy a dar mi opinión, por supuesto, es el Meco en el Naranjo, San Luis Potosí. ¿Qué es el Naranjo? Muy bonito, llegamos el domingo pasado y pues ya estaba anocheciendo, pero todavía se veía, nos fueron a enseñar como dónde podíamos ir y así y la verdad estaba súper bonito el lugar, muy limpio, me gustó mucho el color, era un color turquesa precioso y ya nos dijeron, no, pues al día siguiente pueden venir y demás, pero ¿qué creen? Ese día en la noche se vino una tormenta, pero tormenta, o sea, yo creo que en mi vida yo había escuchado así rayos tan cerca. Nos quedamos en un lugar que se llama Río Turquesa Hospedaje, por aquí abajo les voy a dejar los datos por si quieren ir a visitarlos o comunicarse con ellos. La verdad es que son dos señores súper amables de los dueños, el lugar está muy limpio, me pareció bastante económico, las cabañas, digamos, están hechas en cemento, entonces la verdad es que son muy seguras, están, les digo, están muy limpias y están amplias. Por ahí les voy a dejar un videíto, les voy a mostrar un poco del lugar donde nosotros nos quedamos. Bueno, les comentaba, entonces, esa noche se vino una lluvia, pero así lluvia torrencial, que eran rayos, yo pensé que se iba a caer el cielo, nos íbamos a inundar, así, no, iba a salir nadando casi de ahí. Y no, ¿qué creen? Que no, o sea, no salí nadando, la verdad, sí sobrevivimos, sobrevivimos. Pero sí me asusté mucho, o sea, honestamente sí, sí llovió muy fuerte. Entonces, al día siguiente, pues, fuimos al río Turquesa, para ir a la cascada del Meco, y el agua no estaba tan turquesa. Nos explicaron que es que cuando llueve tan fuerte, pues, la parte de arriba de la montaña se deslava, y obviamente, pues, cae la tierrita, ¿no? Y cae en el río, y pues, por eso cambia de color. Aún así, se veía como de un verdecito esmeralda, muy bonito el color, se los voy a mostrar, les voy a dejar un poquito del video por acá para que ustedes lo puedan ver, y puedan conocer el lugar también, por si no lo conocen. De verdad, dicen una vuelta, yo creo que son lugares muy padres. En lo particular, puedo decir que me gustó muchísimo, está muy limpio, la verdad, no vi basura. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención es que, par de veces, vimos por ahí así como vasitos y cosas que dejan los turistas. De verdad, si van a visitar esos lugares, no dejen basura, recójanla y llévenla a tirar al basurero, de veras. Hay que tratar de cuidar la naturaleza. Pero algo que me llamó mucho la atención es que mientras íbamos caminando, les digo que un par de lugares vimos así, y la misma gente, por ejemplo, la señora que nos iba acompañando, Doña Toñita, que es un amor, ella misma recogía la basura, ¿no? Entonces, o pues ya vas caminando y pues de pronto recoges la basura, ¿no? Para que el mismo lugar se mantenga limpio. Porque la verdad sí siento que eso es bien importante porque pues llama mucho la atención, ¿no? Al final de cuentas es turismo y todo lo que es turismo es bueno porque ayuda al crecimiento de las comunidades y del país en sí. Entonces les digo, bueno, pues fuimos caminando, pagamos un tour, el tour sale en 150 por persona. Está bien, te incluye el chaleco, el viaje en lancha y pues un guía. Hay tour que también se puede tomar como en grupo y ese sale en 100 pesos por persona. Tuvimos que haber esperado para que más gente nos acompañara en el tour y pues preferimos pagar un poquito más y pues podernos subir, ¿no? La verdad es que estuvo muy bien. Les digo, fuimos lunes y martes. Pues se llegamos domingo a la noche, lunes y martes, no había gente, nada de nada. Entonces estaba súper tranquilo. Me dijeron que normalmente eso no es así, ¿eh? O sea que, por ejemplo, en Semana Santa se llena muchísimo. Literal nos dijeron, no te puedes sentar porque los chiquillos pasan corriendo y te pisan. O sea, no puedes sentarte, hay muchísima gente. Pero nos dijeron que entre semana pues obviamente baja la cantidad de personas. O se puede ir una semana antes de Semana Santa para que no sea tan lleno. Y pues durante el año, ¿no? Nos dicen que normalmente se llena mucho del viernes al domingo, que obviamente es el fin de semana y es cuando mucha gente tiene la oportunidad de poder ir a conocer. Entonces nos dijeron que normalmente el fin de semana es cuando se llena tanto. Les digo, realmente no me tocó ver tanta gente. Sí había pues algunas familias y así, pero no estaba tan, tan lleno. Entonces a mí me gustó mucho esa parte, la parte de que está limpio, lo cuidan mucho. Ahí a la orilla del río hay donde comer, hay baños, donde cambiarse. O sea, está súper bien organizado. Y eso es del municipio. Entonces lo chido es que no es privado, realmente es del municipio y pues el dinero es para el municipio. Y eso es algo que nos explicaban, que anteriormente como que el dinero que se tenía ahí se iba para otro sitio, creo que era el Naranjo. Y pues ahora no, realmente el dinero que se genera pues se invierte en el mismo lugar para que se mantenga, ¿no? Para que esté bonito las instalaciones y pues que la gente pueda seguir visitando. A partir de eso pues hay un restaurante. Yo les recomiendo, la verdad, si van a comer, mejor comer afuera porque el restaurante que está adentro está un poquito caro para que lo consideren. Pónganle que no está así como exorbitante, pero sí está un poquito caro. Entonces, si no llevamos mucho dinero, porque a veces, la verdad, yo a veces sí viajo así con mi amor, que es así de, oye, vamos a llevar tanto dinero. Y pues tienen un presupuesto, ¿no? Tenemos un presupuesto y tenemos que mantenernos ahí. Entonces tratamos de no gastar como tanto dinero o no comer en lugares tan caros. Pero les digo, o sea, no es como que sea incomible, solamente que pues está un poquito más costoso. Entonces, en la parte de afuera pues hay otros lugares donde uno puede comprar comida y pues obviamente sale en mucho menos dinero. Lo rico de ahí es que pasamos a comer al restaurante, por eso les digo lo de los precios. Entonces, me gustó mucho, pedí camarones empanizados, están muy buenos. Eso sí, les reconozco, o sea, están muy ricos. Entonces, igual si pueden, pues no hay ningún problema. Igual, pues yo lo que hacemos es normalmente compramos un platito y pues lo repartimos, ¿no? O lo compartimos. Eso también nos ayuda a ahorrar dinero. Otra de las cosas que vi que me gustó es que les digo, todo el mundo debe usar chaleco. Y eso me parece súper importante porque luego los ríos son peligrosos porque llevan corrientes y tienen remolinos y así. Entonces, la verdad, se me hizo muy importante. Todas las personas, incluyendo los guías certificados, usan chaleco para estar en el río. Me parece súper bien. En mi caso, yo no sé nadar. Entonces, la verdad, el usar un chaleco salvavidas es muy importante. Y pudimos subirnos en una lancha. Les voy a dejar por aquí también imágenes de la lancha del viaje para que ustedes puedan ver. Nos llevaron alrededor de todo el río y pues parte de la catarata. La catarata está impresionante. Yo pocas veces en mi vida he visto cosas tan hermosas como eso. Es impresionante el ruido que hace y cómo baja la velocidad del agua. La verdad es que increíble. O sea, a mí me gustó mucho. También me gustó mucho que el clima no estaba tan caliente. ¿Qué creen? Que nos dijeron que hay veces que está muy caliente para que lo consideren. Creo que sube a más de 40 grados y así. Y inclusive nos comentaban los señores que les ha pasado que algunas personas que se quedan con ellos, pues llegan con isolación y así. Y entonces tengan cuidado si van porque sí hace mucho calor. Pero ese día nos tocó pues templado. Realmente no estaba tan caliente. Estaba un poquito claro, pero no estaba tan fuerte. Porque a veces pues ya ustedes ven que el sol está como muy fuerte. Entonces en realidad no lo estaba tanto. Y eso me gustó mucho también. En la parte del río, bueno, está la parte donde vamos a... O pueden ir a donde está la cascada, en el bote y demás. Ahí nos dan la oportunidad de bajarnos y ir nadando y así. Y eso me gustó mucho también. Está padre porque te refrescas, ¿no? Al final de cuentas la del agua del río está fresquita, entonces está chido. Y además de eso, pues en la parte de abajo del río, o sea, sigues como caminando hacia abajo ya cuando pasas del tour y eso. Y en la parte más abajo está más solo. Entonces realmente está padre porque estás más tranquilo. Te puedes sentar en el agua. El agua está pasando, no hay tanta gente. Me parece muy relajante. La verdad es que esa es como la palabra. Y otro tour que se puede hacer ahí también es uno que hacen como en unas llantas grandes, como de hule. Y van las personas agarradas de los pies. Se me hizo muy gracioso porque realmente solamente van encajadas de los pies. Tú vas agarrando el de los pies y el de atrás. Entonces si van en familia, pues no sé, se van los cinco que van en familia, los cuatro. Y los van bajando, los guías los van jalando con una cuerda y los bajan como una especie de rápidos que trae el río. Entonces es muy emocionante, ¿no? Porque vas así como bien emocionado. Entonces la verdad es que no lo hice porque le digo, no sé nadar, me da un poquito de miedo. Pero la verdad se veía bien padre. Y si vi un par de familias que lo hicieron, se lo recomiendo. O sea, si van con su familia, háganlo si saben nadar. Y si no les da miedo como a mí, pues igual pueden hacerlo. Traen chaleco, entonces es bastante seguro. Otra de las cosas que me gustó es que apagas la entrada y puedes estar todo el día. O sea, puedes entrar desde las ocho a la mañana y te quedas todo el día hasta las seis de la tarde. O sea, cinco de la tarde. Entonces está muy padre porque ahí comes, ahí pasas el día. Hay un estacionamiento. Es el estacionamiento del mismo hospedaje donde nos quedamos. Se llama Río Turquesa, tiene un rotulito afuera. Entonces ahí en el estacionamiento está muy seguro. Nosotros dejamos ahí, ahí dejamos el carro y realmente no hubo ningún problema. Y en la parte de afuerita del estacionamiento, les recomiendo que pueden pasar a comprar ahí. Porque ahí como venden, venden gogles y venden trajes de baño y baños, todo lo que se les haya olvidado. Porque siempre pasa, ustedes saben que siempre pasa, siempre sale uno y dice, ah, se me olvidó. Bueno, ahí venden de todo. La muchacha muy amable, la verdad sí, súper bien. Y no está tan caro, la verdad se me hizo bastante bien los precios. Entonces pueden comprar ahí. Y al ladito venden artesanías. Entonces están las artesanías, está padre porque hay unas playeras muy chidas que están impresas. Por ahí les voy a mostrar un poquito. Y también venden artesanías hechas con plumas. Nos explicaban, muchachos, que son plumas que se les caen a los pájaros. Pues él las recolecta y pues hace los aretes. Entonces la verdad está muy padre porque le das un uso, ¿no? Al final de cuentas son plumitas que se les caen a los pajaritos. Los vas recolectando, las reutilizas y se ven muy bonitos. Entonces vale la pena. Y al frente de eso, pues obviamente hay un puesto donde venden micheladas. Así que si a ustedes les da calorcito y les gusta una michelada, pues se pueden pasar a tomar una michelada. La verdad está bastante bien. Les digo, me gustó que el lugar está muy seguro. O sea, la verdad anduvimos caminando bastante. Digamos que un rato en compañía, otros ratos no. Pero la verdad estuvo muy seguro. No se veía así como nada extraño, nada peligroso. Le preguntamos a la señora, nos dijo que hace algún tiempo estuvo un poquito feo. Pero que ahorita está muy seguro, muy tranquilo. Entonces si ustedes quieren ir a pasear, siéntense en la confianza de que pueden ir. No hay ningún problema. Nosotras tomamos la carretera que va de San Luis Potosí hasta allá. E hicimos cuatro horas. Generalmente utilizamos Google. En el viaje hicimos un total de cuatro horas viajando desde San Luis Potosí hasta el Meco. Entonces la verdad es que no fue tanto. Generalmente para manejar yo utilizo Google Maps. Entonces ya le pongo la dirección. Y pues él me manda las carreteras. Ya ven que les digo que yo obviamente no conozco tanto México. Y pues el Maps me ayuda mucho. Entonces fueron como más o menos cuatro horas. Y la carretera estaba bien. O sea, realmente no está así como, no se me hizo peligrosa. No había tanto tráfico. Supongo que por ser domingo ya no había tanto tráfico. Entonces estaba bastante bien. Y llegamos bastante rápido. O sea, la verdad estuvo muy chido. Estuvimos ahí dos días. Les voy a mostrar en el próximo video. Les voy a estar mostrando la Cascada del Salto. Y Minas Viejas. Para que no se lo pierdan. Porque la verdad están súper bonitos los dos lugares. Les digo, las carreteras están muy bien. Hay muchos árboles. Hay mucha naturaleza. Lleven repelentes porque hay mosquitos. Entonces si van ahí, pues lleven repelentes. Se me olvidó el repelente. Me picaron los zancudos. Pero bueno, todo bien picaduras normales. Pero sí, bueno, se me olvidó el repelente. Entonces no hagan eso. Lleven repelente. Y lleven bloqueador porque hace mucho sol. Entonces ustedes saben que hay que cuidarnos. Entonces hay que llevar siempre, siempre el bloqueador. Así que pues hasta aquí el video del día de hoy. Esta es la parte que quería mostrarles de primero. La verdad es que quiero compartirles un poco de los lugares a donde voy. Ustedes saben que es bien importante porque quiero que conozcan México. Principalmente fuera de México. Que la gente pueda ver los lugares maravillosos que hay. Y que no todo es como lo pintan en las películas hollywoodenses. Que es medio raro. Entonces no, no todo es así. Hay cosas muy chidas que vale la pena ver. Entonces se lo quiero mostrar para que ustedes tengan la oportunidad de conocer estos lugares junto conmigo. Como siempre yo les agradezco muchísimo por todo su cariño, por sus mensajes. Trato de responder los que puedo. Y si no, ustedes saben que siempre los estoy leyendo. Les estoy dando corazoncito. De verdad, muchas gracias. Si no han compartido el video, compártanlo. De verdad, eso ayuda muchísimo al canal. Si no se han suscrito, suscríbanse. El botón está por aquí abajo y es totalmente gratuito. Y recuerden que pueden invitar a ver estos videos a quien ustedes quieran. A sus tías, primas, agüeritas, hermanos. Quien ustedes quieran. Este canal es meramente familiar. Y aquí todo el mundo es bienvenido. Como siempre les mando un beso y un abrazo. Nos vemos en un próximo video. Adiós.